¿Cuál es la lesión que más les ha dolido? ¿Qué es lo que más han perdido? Bueno, mira, yo en mi caso personal, la lesión más dura que tuve fue en las lumbares, que me mantuvo retirado aproximadamente año y medio. Incluso los doctores me dieron el diagnóstico de que ya no iba a poder luchar. Afortunadamente tuve una terapia muy dura, muy lenta, y me logré recuperar y estoy otra vez dentro de la lucha libre. ¿Y aún así quisiste seguir? Sí, quise seguir. Cuando uno ya trae en la sangre la lucha libre es muy difícil que te salgas de ella. ¿Sí? Sí, así es. ¿Y por acá luego? Bueno, la mía fue una operación en el cerebro, a causa de la lucha libre, que también como al compañero, ya me habían prohibido volver a subir un ring, pero pudo más mi amor la lucha libre que cualquier otra cosa. Sí, es difícil dejarlo. Demasiado difícil. Es algo que, como dijo el compañero, ya lo llevas en la sangre. Ajá, pues como toda profesión yo creo. Sí, así es.